Vamos a jugar Super Sonic Wario porque detrás de cámaras no pudo hacer... ¿Cómo me salgo de aquí? Super Sonic Wario perros Y algo más lo falta Tu eres Server Tere server Tu novia es una server Que te hice y el fruto lo que se iba a camisa de fuerza Porque les varas para la posibilidad que le estuercan Pero me da gracia Si esquivas esto la tierra será destruida Y ahí viene Lo bloqueo, entonces se lo bloquearé Entonces se lo bloquearé Si te digo, cel es perfecto Tengo un muñeco de 1600 de cel Un funko de 250 de cel Cel es perfecto No veo por qué ¿Eh? No veo por qué ¿Por qué qué? Que por qué cel es perfecto Es perfecto Es el hombre perfecto Eso suena muy bien Muy bien Alejese Ale, puros hay allí Periades contra el culo Ahora me toca a mí ser el cacaroto black Oh, cacaroto black Bye, bye Ese es como perro, que verga Ah, yo soy de primero ahora Sí Diablo ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque es muy lógico No sé yo Maldito sea Es black Ah Me violan Cayo Ken Ah, perro Ah, perro Ah, perro Ahora sí Cayo Ken Del triple Kamehameha No, pendejas al revés Kamehameha Del triple Cayo Ken Eh Qué bonito Cayo Ken No se dice Cayo Ken Te digo algo Ataque ardiente De 100 a 0 Mujer suela Muere Trunks Te maté en el futuro ¿Por qué no lo puedo usar ahorita? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Oh, diablos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Hace rato me estaban metiendo una golpiza Hola, papi Diablos Bueno, al menos le dijiste a tu madre que fuera preparándola Ah, sí, sobre eso No fui a casa Regresé para salvarte ¿Por qué no estás dueleando conmigo? ¿Qué? No traje mi bebé Cállate Yo no sabía, perdona Ay, ya me deprimí todita Te voy a violar, pendeja Órale Ay, ya me deprimí Diablos, ¿no? Se lo ignora lo hice No lo, ¿quién? No, diablos Hay cosas del mundo que puedo tener para mí No existe una razón para mi corazón forzar Y nunca traté de entender Y creo que estuve mal Porque constantemente lo intento Al igual que esos adultos sin vida No tiene la deliria de Wich Académica ahí ¿Te parece que tenga la deliria de Wich Académica aquí, güey? No Sé que no te gusta esa madre Güey, esa cosa no era anime Bueno, está mejor que a los juegos que estaba jugando hace rato, ¿no? Hoy hablaban de su ayer Despertó la pasión y nos fuimos a pelear Luego te suenas un bojo ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear con alguien que no puede porque no puede respirar ni concentrarse? Se lea justo Recuerda, son 6 contra 1 Entonces es una pelea justa Son 6 contra 1 Entonces es una pelea justa O sea, el primero que se deja encajar un Kamehameha Pendejo, ya me lo ibas a aventar y no te... Maldito sea Estás así de ya mamás, hijo de... Ay, espérate ¡Ah, no! Maldito sea, ¿por qué no carga? ¡Jame, jamás! ¡Ahí está! ¡No! Diablos Ah, ¿por qué me pegas papi? Ahora la infeliz ¡Muere! Diablos, no Más enco Bloqueo Te cagas en las calzones Sí, me limpia Por poco, perro Mamaste Sin gruselías Valiste Tres hectáreas de nada Ah, mira, sí, 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 siento fresquecito cuando haces eso ¿Qué? Cuando haces esto Se siente fresquecita la frente Ay, no, 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 es el máster Te saliste Tú te saliste, yo qué Ah Te demostraré que puedo Ay, ¿qué me quieres que te la vuelva a partir? Ya, ¿por qué no apagas? Ah, bueno Bueno, yo no Y que a la verdad Muchísima Yo no apagas